Y tiene que ver con el caso de intolerancia que se registró en plena celebración del Día de las Madres, esto en el barrio Santa Cruz, donde recordemos un vecino de este sector murió al parecer luego de ser asesinado por tres personas. Vamos a hacer contacto en vivo con Dubán Vázquez y le vamos a preguntar qué pasó con las tres personas que habían sido capturadas. Muy buenas tardes nuevamente. Andrés, pues la noticia del día en Noticias Telemedellín es que conocimos en primicia que dos de las tres personas que fueron capturadas por este asesinato de Gilberto Jesús García, de 50 años de edad, pues fueron dejadas en libertad y no vinculadas siquiera a este proceso, mientras que la tercera persona fue enviada a casa por cárcel mientras avanza este proceso investigativo por la muerte de este conductor de un tracto camión. Recordemos que esto ocurrió en el sector de Santa Cruz, donde la víctima al parecer habría pedido a los presuntos agresores que bajaran la música, el alto volumen que tenía porque tenía que madrugar, pero inmediatamente comenzó una riña y terminó con el asesinato con arma blanca de este hombre. Pero hay que señalar entonces que así como este caso fueron reportados entonces más de 15 mil llamadas al 1, 2, 3 por posibles casos de emergencias y riñas en la celebración, el fin de semana del Día de las Madres. Se reportaron entonces según las autoridades más de 400 riñas y también entonces tres homicidios en toda la ciudad. Hay que señalar entonces que de todas maneras las autoridades, si bien insisten en que se deben disminuir los casos de intolerancia, pues destacan que hubo una reducción de más del 60% en los casos de violencia en la capital antioqueña, Andrés.